Sí. Hola, hola, ¿qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? Esperándose que encuentren muy bien, de lo mejor. Bienvenidos a este tu canal, el pequeño coleccionista. Donde hacemos revisiones, ya sabes, de carritos Hot Wheels, Matchbox y otras marcas. Y otras figurillas. Así que si es la primera vez que nos ves, te recomendamos vayas a darte una vuelta por todo nuestro canal. Y veas todos nuestros videos, des like y compartas, por favor. Ahí comentes también. Comenta. Y pues vamos a empezarle a este video rápido que va a ser el unboxing de... Vamos a liberar estos carritos, este paquetito de los 50 años de este gran carro. Que es el Mustang. Que le gusta al pequeño coleccionista. Hoy les traemos muchas chicas. Y este... Y este va... De pieza por pieza. Este nos costó algo de trabajo. Pero... Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos rápido. De volada. Pero yo les saco un paquetito de los cajitos. Aquí les tenemos este... 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 Vamos a empezar por... Pásamelo. Pásamelo. Este carrito que parece ser un Mustang Boss. Vean lo que chido está. El color está muy bonito. Lástima que no se le... Se le abre el cofre. Pero veanlo. Está mucho ese color. Con esas franjas. A los costados amarillo con negro. Ahí pueden ver el logo de Hot Wheels. Vean esos rines. La verdad está bastante chido. Tenemos uno a escala 1.24. 1.18. Like por si lo quieres ver y comenta. Para que te lo enseñemos. Está también igual muy chido. Muy bien detallado. Lástima que también... No esté detallado de la parte trasera. Pero es una muy buena pieza. Vean aquí la parte delantera. Sigamos con la otra. Aquí si lo quieres ver. Seguimos con este... Port Mustang. Del... 2010 GT. Veanlo. Ahí trae... La insignia de GT. Lástima que también no trae... No trae... Tampos delanteros. Delanteros. Ni se abre el cofre. Vean. Ni abre la puerta. Ni abre el techo. Ni abre la parte trasera. Ahí podemos ver el logo de GT. Junto aquí a un logo de... De Hot Wheels. Este parece un tono perla. Está bastante chido. Con esta franquita. En color negro. Esos tampitos acá. Le pusieron un... Cuartito pintado de rojo. Y pues no. Desgraciadamente. Igual. No tenemos tampos traseros. Pero no importa. Siento yo que es una muy buena pieza. Ya saben. La parte de arriba es metal. La parte de abajo es plástico. Y sigamos con el otro. Aquí los estacionamos mientras. Ahí déjalo. Sigamos con el otro. Que es de mis... Preferidos. Y creo que en este sí nos vamos a llegar. Una... Muy buena sorpresa. Que es el Mustang del 65. Y adivinen qué. Que a este sí se le abre el cofre. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Por esta pieza. Eso era algo misterioso. Porque no lo habíamos sabido. No lo sabíamos. Por eso era misterioso. Vean ese... Esas letras de Mustang. Ahí. Con ya el logo ya clásico del caballito. Es descapotable. Vean ese logo. Ese color. La verdad siento que este color va muy bien. Con este tipo de carros. Vean los interiores. Está muy chido. La verdad. Por esta pieza. Y por la que viene. Me animé a hacer este. Liberando este pequeño paquetito. Porque siento yo que este. Es de mis piezas favoritas. Y se lo va a quedar el pequeño coleccionista. Porque es su favorito. Exactamente. No. ¿Cómo crees? Sí es su favorito. Y pasamos a la otra pieza. Que es el Ford Mustang 2 del 63. Vean qué bonito carro. Ese verde brilla bastante. No. Este no se abre. Este no se abre. Se parece a este. Exactamente. Se parece algo. A ver si abre el cofre. Vean esos rines. Está muy bonito. Esos interiores. Siento yo que este está un poquito más amplio. Vean la parte de abajo cromada. En plástico. La parte trasera. No está bien detallado. Unos tampos. Hay unos. Unos. Unas rayitas de pintura. No le caerían nada mal. Vean qué bonito. Y pues aprovecho para darles la segunda palabra. La visita. Que es darle. Segunda palabra darle. Para la rifa del primer lugar. Pasemos a esta pieza. Que es el Mustang Fastback del 65. Vean qué bonito color. 65. Qué bonito carro. Vean ese color. ¿Qué color es? Morado. Exactamente. Este color morado. Bastante chido. Brilla. Así como si tuviera brillitos. Veanlo. Está bastante chido. Ahí podemos ver el logo del caballito. Igual acá. Con la insignia de Hot Wheels. Está muy bonito. La verdad. Esta cajita no me ha defraudado. No me defraudó. A lo mejor por los dos primeros. Porque les hizo falta un poco de detalle. Pero ya los demás. Pues. Tan aceptables. La verdad. Y. Vean. Está muy chida esta pieza. Vamos a estacionarlos rápido aquí. Para cerrar este video. Para cerrar este video. Para pasar. Y. Aquí los tienen. Vean qué bonitas piezas. Comenta cuál fue tu favorito. Si lo. Si lo tienes. Este. Este pack de cinco. Otro gusto más. Este. Porque se le abre el cofre. Vean qué bonitos. Y pues. Esperamos que. Dejes tu valiosísimo like. Compartas. Compartas. Y gracias. Nos vemos. En el próximo video. Adiós. Adiós.